¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de Cutie Pie. El episodio pasado tuvimos un poquito más de la historia detrás de cada una de las parejas. Por cierto, ¿ya escucharon How You Feel? La canción quedó hermosa, güey, hermosa. Ya saben cuánto amo la voz de Nunyu. Y la tercera vez que vi el MV recién me di cuenta que el video estaba producido por sí. Porque recién la tercera vez fue cuando me puse a ver los créditos. Y pues solo puedo decir que quedó precioso el MV, aunque me hizo odiar un poquito más a Hialiang. Porque así me siento cada vez que recuerdo cómo sufre bebé Kuga por él. Pero bueno, como les decía, para este episodio supongo que ya va a ser en la etapa de convivencia entre ambos. Recordemos que Hialiang le dijo que iba a compartir la habitación, que por cierto es la de Don't Say No. Y bueno, en esa habitación pasaron cosas, güey. Pasaron cosas y pasarán cosas, yo no sé. Pero se sienten las mismas vibras. Por otro lado vimos que Hialiang iba a inscribirse a la escuela donde estaba enseñando bebé Diaw. No sé con qué intención quizá para compartir más cosas con él. O de paso para hacerle saber que él ya sabe todo. Así que Diawang no tiene por qué ocultarlo más y que le diga la verdad. Y así, ojalá Hialiang se controle y no le grite nuevamente a mi bebé porque ahí sí me va a conocer. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les dije que Hialiang quizá estaba tan concentrado en pagar de alguna manera su responsabilidad que ni siquiera se había detenido a pensar en si lo amaba o no? Después cuando estaba haciendo la traducción también se me vino otra teoría que quizá no es que él no se haya dado cuenta que lo ama, sino que sí lo ama. Pero cuando Hialiang le preguntó si lo ama, él dijo eso no importa porque para él sus sentimientos no importan. O sea, quizá se siente tan culpable que no merece el amor de bebé Diaw. Y por eso es que dijo que eso no importaba, no porque no lo amé. De hecho lo puse en los subtítulos en inglés pero no lo llegué a mencionar en español. Estaba pensando en ciertas teorías para lo que pudo haber pasado o lo que le pudo haber hecho Hialiang a Diaw para que él le pierda ciertos recuerdos. La primera posibilidad es un trauma porque he sabido que un trauma puede hacerte reaccionar con el olvido como mecanismo de defensa. Y otra cosa es que pudo haber sido un accidente en el que se golpeó la cabeza y no recuerda. Y en ambos sabemos que la responsabilidad la tendría Hialiang o al menos él se siente así, él se siente responsable. Chicos, por cierto, las preguntas que hago aquí son retóricas, ¿vale? Si ustedes han leído el libro, no me spoilen, por favor. Hay ciertos comentarios que me dan miedo de leer porque leo palabras que identifico que conllevan spoiler, como libro o cosas así. Así que algunos comentarios no los he leído. Si son datos o teorías están bien, pero spoilers no, por favor. Me gusta ir descubriendo la historia a medida que avanzo con la serie, ¿vale? Y si quieren hacer algún spoiler, pueden poner alerta de spoiler. Porfis, porfis, en serio. Pero bueno chicos, vamos a empezar de una vez. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Es que la cara con la que quedó Kuga, yo no la supero. Es que se nota que no sabe qué sentir. Alegría, indignación. La canción. No te atrevas a mirarnos así. Eso no estaba en el contrato. No, exacto. No, yo no conozco ese dicho. Realmente existe ese dicho. Qué miedo. No, no. Para mí que ese dicho se creó para justificar los matrimonios arreglados. No creo que siempre pase así. No, él ya vino loco de fábrica y comió. No, 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 no. Y eso es lo que yo creo que pasaba en el contrato. Loco de esa persona, ¿cansarán? Bien. De la gente que tiene un timbre a tanto tiempo y comída. El teléfono es mucho tiempo. Así que está listo. Eso es malo. No me jodas, este men está más preparado que... No, no, no. Loco de esta vez. Cuidado, te amo. Ay, pero nada va a servir contra él. ¡Basta! Están quedando vueltas y vueltas. ¡Excuse me! Yo no hay respeto aquí, yo no hay respeto. ¿Cómo quieres, hombre? ¿Qué? ¿Cómo quieres, hombre? Mira, ponme. Cualquier excusa, el desgraciado te la va a rebatir. Mira, mi serato, cuídalo. No hay respeto. No hay respeto. No hay respeto. No hay respeto. Ay, güey. Solo le estaba molestando. Así tiene su propia habitación. Hijo de tu santísima madre, ¿por qué tienes que ser así? ¿Qué estás haciendo? No, no, soy una persona que murió. Tres un poco de tu propia medicina. No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué haces? ¿Para qué haces? ¡Oh my God! ¿Qué haces? ¿De acuerdo? ¡Cuello! ¡Cuello, coño! Casi pierdo mi virgenidad ¡Ay, pobrecito! ¡Mírenlo todo inocente que se ve con sus moñequitos en brazos! Obviamente que no ¡Túng noong tu mago ni la y que? Sí A ver, a ver su habitación ¿Qué haces? ¿También tiene que ser que yo? ¿También tiene que ser que yo? ¡Cuello, creo que le había comprado una batería y todo la cosa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, güey, es para ti ¡Oh! ¡Güey! Ok, ok ¡Güey! Seguido su propio認cóncito ¿Donde pueda hacer el mismo? Mientras esté solo . Hasta que él se anime Track el mismo frente a todos ¿Para qué? Para que luego cuando esté borracho el mismo labra Aunque no creo que se vuelva a borrachar Miren, incluso tiene juguetitos de autos de carrera Que no cierre la puerta cuando salga No, no. No, no. 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 No, no. Yoーん. ¿Qué es el niño bueno? Supose el niño bueno Ahora sí se fue Será que realmente se fue No lo sé Yo creo que sí Ay Dios mío Es que este hombre se parece como un fantasma ¿Qué es el niño bueno? ¿Vale? 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 ¿Cierto? ¿Vale? 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 Gracias a mí, el lado quedó. Pero misuen. ¿Vale? Ok. Parece que mientras esté en casa, CIAinaire va a ser como realmente es. O como demostró ser mientras juga estaba borracho. ¿Vale? ¿Vale? O sea, va a sacar ese lado suyo. Y bueno, sí, creo que se veía venir, ¿no? Ni modo que todo este tiempo lo iba a estar torturando porque sí, o sea, él no. Esas fueron las vibras Tengo que qué Él sigue intentando caer en tentación Tiene que seguir haciéndolo Tiene que hacer sufrir un poquito más A Hialian Por fin conocemos otras partes de esta casa Que salen tantas series Por ejemplo, ese patio nunca lo habíamos visto Solo la parte de afuera ¡Ay! ¡Miren allá! ¡Miren! ¡Ay, bebé! ¡Todo es para ti! ¿Qué? ¡Campo de agua! La cocina de tantas conversaciones entre Fiat y su madre Perdón, Leo y su madre ¿Por qué hay tantas cocinas? ¿Cuántas hay? ¡Guau! Y todas las aguas de su marca O sea, algo así Algo así era el plan Recordemos que le dijo a Foei Que deje tan limpia la casa Que no quiera irse nunca más de ahí Esa es la puerta prohibida Quizá está con llave No creo que haya nada tan importante Porque si no, no lo hubiera dejado sin llave Solo quería retarlo A que no entre Cuando sabía que él sí iba a entrar Ahí es donde encuentra la batería Ok, a este punto me siento con movida Bueno, uniendo cabos Se supone que ¡Guau sabe que Hialyan ya sabe que él es Kirin! ¿Verdad? No, no, no Pero Hia no le dijo que me gustó algo así ¿Verdad? 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 Porque la puesta, ¿verdad? ¿Verdad? Esperen Le está viendo ¡Me está viendo por la cámara! ¡Ay! ¡Lean! ¡Lean! No me quiero conmover tan rápido ¿Ok? Tiene que sufrir un poco más Ay, pero es que como sonríe cuando lo vea hacer lo que le gusta ¡Ay! 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 ¡Claro! Tú sí lo puedes acosar Y ponerlo nervioso Pero no, no El señorito se saca la camiseta Y tú Ya estás sudando ¡Se lian! ¡Ay, Dios mío! No, no te atrevas No te atrevas Ese cuerpecito No lo puedes ver No lo puedes ver ¡No eres digno aún! ¡Ay! 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 No te atrevas 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 ¡Prioridades! ¡Prioridades! La estabilidad hormonal del jefecito va primero Ah, pero él sí que no le importa la nuestra ¡Uy! 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 ¡Qué lindo se le ve! Sí, se ve que es el tipo de chico que... suele... o sea, sabe tratar a niños a todo tipo de personas pero a niños en especial o quizá ancianitos no sé es que hay muchas personas que no tendrían paciencia o con niños o con ancianitos ¡Uy! 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 que me ha faltado en esta crew video ¡Uy! 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 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Qué adorable Ay, me muero de ternura Cómo pasamos el chico con pinta de tóxico a ese muchacho tan adorable intentando aprender karate por su bebé Dios Karate Taekwondo Ay, yo no sé qué tan bueno o seguro sea que bebé Kua esté andando así sin camiseta por la casa alterando las hormonas del jefe No sé No sé No sé No sé No sé Nada que parezca comestible Claro Él tenía la señora que la ayudaba y la cuidaba ¿Qué? 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 imaginación de Kua? Uy, pero Dios mío, no me pueden hacer esto No, por favor El desplazamiento ¿Qué? ¡Uy! 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 Sí, sí, la verdad, sí. Aunque la actitud de Hialyang no discrepa mucho de la de un vampiro, para ser honesta. Ustedes saben la seriedad, la inexpresión y la frialdad en su rostro. ¡Auxilio! Pero si solo le escribe auxilio, puede ser cualquier cosa. ¿Cómo se fue a la velocidad de la luz? ¡Oh, Dios mío! ¡Cálmate! Si es el momento en el que Dios me ha hecho, Dios me ha hecho lo que dice. ¡Deja de hacer eso, güey! ¡Me lo asustas! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Deja de hacer eso, güey! ¡Señale, quien manda aquí! Pero... Pero, Dios mío, todavía no tiene ocasión de decirle. ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Quién viene? 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 Es que eso es lo que tiene que hacer, darle la confianza y que él sepa que puede hablar tranquilamente con él de manera civilizada. Si no, pues obviamente no le va a decir nada. En primer lugar, ¿qué hace ese perro ahí? Y en segundo lugar, la manera en que lo protege. Ay no, que adorable. Ay no puedo. Es que allí lo sobreprotege, güey. Tiene tanto miedo. Ay allí estoy orgullosa de ti por este primer paso que has dado de brindarle a bebé Diao la confianza necesaria para que él pueda conversar las cosas contigo. Esperen, ¿es Pert en el pentágono? Pert, bueno. Tiene tanto miedo. Tiene tanto miedo. ¡Ah, cierto! Eso se va a mantener ahora que viven juntos. O sea, lo de la cita los viernes. Tiene tanto miedo. Tiene tanto miedo. Tiene tanto miedo. Interesante. Tiene tanto miedo. Tiene tanto miedo. ¿Tiene tanto miedo. No. No. Yo soy un proyecto. ¿Puedo pedirle un proyecto antes de hacer? Sí. No tengo que pensar mucho. Usted me está bien. Se vuelve a mi lugar. ¿Puedo pedirle un amigo? ¡Para qué? Ha 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 ha. Su socio supongo. ¿Puedo pedirle un proyecto antes de hacer un proyecto? No, no. ¿Puedo pedirle un proyecto antes de hacer un proyecto? ¿Puedo pedirle un proyecto antes de hacer un proyecto? Por hoy, alguien me dijo la teoría de que... Lian quizás quiera comprar el Pentágono para luego darle un lugar en el escenario a bebé Kuga o sea un espacio quizás más trabajado especialmente para él creo que tiene sentido, puede ser Exacto, también me decían que no creen que sea una cuestión de competencia porque el Pentágono es un club exclusivo, entonces no, no hay una cuestión de competencia ahí y si tienen razón Sí, bueno ya sabemos que el mundo del Lian gira alrededor de Kuga y siempre lo pone incluso antes que sus deberes ya lo vimos cuando mandó a FOE a retirar todas las cámaras de seguridad antes de escuchar lo que tenía que decirle sobre el trabajo me hablo, ¿eh? ¿Quieres comprarlo? ¿Quieres comprarlo? ¡Pierta, todo! ¡Pierta, todo, todo! ¿Quieres comprarlo? Bueno, sí. Sería bueno preparo darle una leída. Qué lindo es mi padre. Sí, o sea, dijo que iba a renunciar, pero aquí todos sabemos que no lo va a hacer porque cantar es su vida. Pero si tú eres una persona que te va a hacer, tú no eres una persona que te va a ser una persona que te va a hacer, pero no lo hace renunciar. Sí, hasta le armó un cuartito para que toque la batería y se convierte en Kirin cuando quiera. No le dio ni su ubicación ni nada, aunque supongo que quizá Kuah sabía sus horarios de trabajo o no sé. Yo no sé nada, pero no te preocupes de que no me gustan. No me gustan, soy de mi lesión, ¿qué te decía? No me gustan mucho, tú y que eres un favorito. ¡Vale, ¿qué te descanso y me? No me gustan quieres vera, yo quiero te preguntas. No me gustan, pero no me gustan más. No me gustan mal, ¿qué te digo? ¿Qué me gustan más de tiempo? Sí, o… No, no. El pbc aún sigue respetando sus viernes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora que el iam posiblemente le cancele o le diga que tiene algo que hacer. No, no, no. Me dio el roma agua. Ok, ok. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Están listando la voz? No, no, no. La configuración. Jelen lo sabe todo, güey. ¿Están listando la voz? La configuración. Ay, bebé, bebé. Esquivo y todo lo que hace este muchacho. El pincón. ¿Señor? ¿Señor? El pincón. En el pincón. Que se hacen solo. ¿Señor? Ah, 5,000 m. ¿Señor? No, no, no. Pero acá. En el pincón justo no hay nada. ¿Me para comer? ¿Hear? ¡Nos guión! ¿Señor, tendo que muñe? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, claro, comparado a cómo se vestía Kirin, pues sí. Pero ya todos saben qué les cura. No, 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 no. No, 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 no. Y Jey está mirando a Lian ¡Ay! No, 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 yo conozco esa canción Esa parte Yo la conozco, ¿de dónde? ¿De dónde conozco la canción? ¡Ay! Se ve tan bien, ¿por qué? ¡Ay! Es precioso ver cómo brilla en el escenario Uy, es que yo pago, yo pago por ir a un concierto de Mamá en Unión ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese bolsete! ¡Ay, miren lo que feliz es! ¡Tan suavidad natural! ¿Dónde es que siempre se sienta así que nunca lo ve, wey? ¡Nunca lo ve! ¡Ah! 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 Lian le dijo que no la cierre ¡Ah, no! Pero eso era para... ¡Ah! ¡Para la habitación de su cuarto! ¡Y ih! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mano? Oh, la huella ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No, no. ¿Por qué? No creo que mientras estoy ahí le reporte lo que de verdad hace a su mamá, ¿verdad? Porque por algo organizó todo para que pueda hacer el mismo mientras esté ahí y si es el mismo quien incita a que saque su verdadera personalidad pues no creo que vaya a buchonearlo con su mamá ya veo que con interesarlo se refiere a eso a sacar al verdadero Kuga de ahí adentro Helion cocina por eso no tiene cocineros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el video. El video es para hacer un proyecto de... ... ... de final y de nuevo. ¿De qué ha estado de comer? ¿Tenemos un video? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Para? ¿De acuerdo? 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 ¿Lo haces? ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí ¿Algo también se sorprendió? Es porque no... Con los huesos Él sabe perfectamente lo que le gusta Lo hace un poco ¿Qué es eso? Él lo puede descubrir, que está estudiando ingeniería automotriz, según él. En parte, Cuba también se complica la vida y luego le acusa a Hialian de complicarse también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero mostrar que se le derritió el corazón con eso. No quiero mostrar que se le derritió el corazón con él. No quiero mostrar que se le derritió el corazón con él. Claro, cambia el tema, cambia el tema, no quiere que se acerque, congelado otra vez, es que güey. Es tu castigo por derretirle el corazón también. No, 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 no puedo explicar la sensación que me causa ver a un hombre de negocios que solía ser todo serio y frío en traje. ¿Qué? Decir susunaja. Pero me alegro. ¿Qué es lo que no haces? Cosita. Me muero Mi corazón Mi corazón Foy Te amo Amo como Foy siempre Siempre me muestra cuando está Orgulloso de Leanne Cuando hace las cosas bien Es como si fuera su papá, su hermano mayor No sé, pero me encanta Pueden desrepresentar Los privilegios de ser el chofer De Gialion ¿Ves demasiado? ¿Qué quieres que haga si lo haces frente a él? ¿Qué quieres que haga si lo haces frente a él? ¿Qué quieres que haga si lo haces frente a él? No me preocupa que sea un fantasma Sino que sea tan temprano en la mañana Ahora se vieron una de esas frases Yo digo eso y se me aparece el demonio aquí mismo ¿Qué es eso? Parece vinagre Oh my god Oh my god Alguien debe interferir en las creencias de este muchacho No, 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 no Pues sí, está con sus amigos, ¿lo ves? Pero no le estaban molestando Los celos Es que su aparición fue tan dramática ¿Qué? Ay, pero qué guapo ¡Echa la vinagre también! ¡Echa la vinagre! ¡Todo bien! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡¿Qué le haces con el chifú? 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 ¡Pero ya! Pero tú lo empezaste a pedirles también ¡¿ USAHANEA DEurope? ¡¿Te lo dijeron wat a sinh apostas?! ¡¿¿Qué le haces con la chifú? ¡¿Que le haces con el chifú? ¡ ¿iza lo que te du encompassas con el chifú?? Espera que como se enteró de sus fantasías con él como vampiro Ese fue un beso Ese fue un claro beso Sí, yo sé cuando en los adelantos muestran un beso real O sea que sí va a ser un beso y nunca sin beso Como lo adiviné en la escena del carro Y saben cómo lo reconozco por la rapidez en la que se acerca Cuando no es un beso demora mucho En cambio cuando es un beso es más rápido La experiencia que me dan los BLs Y bueno chicos, este fue el episodio 5 de Cutie Pie En este episodio por segunda vez pudimos ver el lado más soft Por así decirlo de Hialián La primera fue cuando estaba borracho Y ahora es porque estaba viviendo con él Creo que el plan ya es más claro Él quería traerlo a vivir con él Para en primer lugar mostrarse él mismo como es realmente Y en segundo lugar para que Kua también empiece a ser más sincero Y empiece a sacar el kirin que lleva adentro Ahora, ¿por qué esperó a que viva con él para hacerlo? Y no antes, no lo sé Quizá porque el vivir juntos les ofrece más privacidad Para mostrarse tal cual son cada uno frente al otro O quizá porque recién después de escuchar los consejos de Hialián Empezó a darse cuenta que lo podía perder O quizá una fusión de ambas cosas Pero el punto es que en este episodio pudimos ver la verdadera personalidad de Hialián Y al verlo esta vez a él siendo más sincero Me dio ganas de que Kua también empiece a hacerlo Creo que Hialián ya ha dado ese primer paso hacia la sinceridad Y ahora le toca a bebé Kua Sin embargo, pues entiendo que a él le tome más tiempo Porque él no sabe cuál es el plan de Hialián No sabe si todo esto es una trampa o no sabe cómo va a reaccionar Pero bueno, obviamente poco a poco lo va a hacer Al igual que en el caso de Hiali y bebé Diao Me encantó que Hiali ya haya dado el primer paso Esa escena me conmovió mucho, fue muy linda Hiali haciéndole ver a Diao que puede confiar en él Y que le puede contar lo que quiera Y bebé Diao dándose cuenta que es mejor hablar con la verdad Ahora sobre el adelanto Tenemos a Sing activando el modo celoso Celoso tóxico Para averiguar si Kua siente algo por el... Por el... ¿Cómo se llama? Noir... Es que güey Todo tranquilito que se ve con sus sermones Pero no, no Se le sale la fiera celosa Luego tuvimos a bebé Diao pidiéndoles un tiempo Quiero pasar más tiempo con él Y ahí como que Hialián entra en crisis Y vuelve a sentir que no merece Quisiera pasar tiempo con Diao No se siente digno De pasar tiempo con él Creo que para que Él pueda liberar todos esos remordimientos Y esa culpa que tiene Necesita también él Ser sincero con Diao Y conversar sobre lo que pasó Si no Va a ser así toda la vida Y al hacer eso pues se hace daño a él Y le hace daño al Diao Porque Diao si quiere compartir tiempo con él Luego tenemos a Hialyan Siendo Hialyan O sea siendo tan caliente como el infierno El desgraciado Y en modo seductor Si me dice que es un vampiro yo le creo Yo le creo Aparte de Los dos puntos que ya mencioné En su plan Un tercer punto sería que también es su plan De reconquista de Kua O sea wey Pero bueno chicos Cuéntenme ustedes que les pareció el episodio Yo como siempre los estaré leyendo Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle a mi interví Suscribirse si les gustó el video Conmigo Hasta la próxima Bye Los quiero No olviden seguirme en Instagram